¿Cómo tienen el perro ese? No, él siempre lo tiene encerrado. Este es de ellos. Aquí hay muchos perros. Sí, pero con este, mejor buscarles uno mejor. Este es encerrado, este nunca lo dejan salir. Aquí está entre ellos y la señora aquí me dijo que quería él, pero quería uno para esos acá afuera, porque ya van a encerrar aquí con barba, ¿sí ves? Hola. Buenos días. Vamos aquí en el rescate. Déjalo, déjatelo, Sandy, ¿no puedes? Oh, ok. Vamos aquí en el nido de las águilas acá en Tecate y vamos en un rescate de cinco perritos que van a estar allá en una finca. Están acá. Aquí en ese lugar. Nomás los hacen tener y luego los empiezan a tirar. Estamos acá a la arriba de Tecate. Aquí está el grupo de rescatista de Home Fit Bull. Ya los subimos al carro. A ese. No pudimos, este, armar. A ese carro, pareja de carro por diosero. A todos. A mí me gusta los quemadores, yo. Ahí los tenemos acá. Aquí los tenemos ya. Tenemos cuatro bebés acá adentro. Aquí están. No se puede ver. Porque están adentro. Pero al rato los voy a poner. Aquí está sumando uno. Ya tenemos a cuatro. Ok. Ok.